Nadie sabe quién será el nuevo rey del sol Pero yo les diré hay un nuevo rey Es Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mickey Mouse, Mickey Mouse Ese chico que es el rey cuando baila el sol Con su cara tan triste como de ratón conquista a todas las chicas Con él nadie puede competir, todas se van a reír Él es el nuevo rey, es el nuevo rey Él es Mickey, Mickey Mouse Oh Mickey Mouse, Mickey Mouse Oh Mickey Mickey Mouse, Mickey Mouse Él es el chico que es el rey cuando baila el sol Con su cara tan triste como de ratón conquista a todas las chicas Con él nadie puede competir, todas se van a reír Él es el nuevo rey, es el nuevo rey Él es Mickey, Mickey Mouse Oh Mickey Mouse, Mickey Mouse Mickey, Mickey Mouse, Mickey Mouse Es el nuevo rey, es el nuevo rey cuando baila el sol Es Lupe, Lupita mi amor Hey, 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 hey Es Lupe, Lupita mi amor Hey, 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 oh, oh Lupe es la chica que me hace soñar Y cuando ella me abraza, me hace temblar Lipe es la dueña de mi corazón Por el amor de Lupita, se me sube la tensión Es Lupe, Lupita mi amor Es Lupe, Lupita mi amor Lupe con su encanto, le puso a soñar Por eso es que con mi Lupita, me quiero casar Mi amor es Lupe Mi amor, mi amor Ella me hace soñar Mi amor, mi amor Para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia Hay un poquito de gracia y otra cosita Arriba y arriba Ay, arriba y arriba, arriba iré Yo no soy marinero Ay, yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Baila la bamba Baila la bamba Baila la bamba Baila la bamba Baila la bamba